Hola, soy Juan Felipe y soy egresado de la universidad. Yo soy Kaori y también estudio aquí en ICESI. Hoy vamos a recorrer ICESI, nuestra universidad. Estamos en el Zaman, todo un ícono de ICESI. Y también en el edificio A. Alrededor de este edificio podemos encontrar todo el área administrativa. Este espacio es líder en preparación de temas financieros. Si lo tuyo es la inversión en bolsa, este lugar te va a encantar. Llegamos al Marketing Zone, el lugar para quienes quieren estar actualizados en mercadeo, tendencias. Aquí cuentan con las mejores bases de datos a nivel nacional. Y lo mejor de todo es que está abierto para todo el público. Este es un sitio muy especial. Nuestra biblioteca. Tres pisos con miles de libros físicos y digitales. Además de espacios de estudio individual y colectivo, como la sala Oasis, en la que me encuentro en este momento. Como vecinos tenemos al CDE, un centro que se dedica exclusivamente a ayudarnos a los estudiantes y agresados a ubicarnos laboralmente. Aquí nos enseñan a hacer nuestra hoja de vida y nos dan los mejores tips para las entrevistas laborales. En la UNOS esforzamos para que tu tránsito al mundo real sea lo más fácil posible. Estamos en el Startup Café. Aquí cualquier joven emprendedor puede llevar su sueño a la realidad. Te apoyamos en todo el proceso de ideación y validación de la empresa. También te acompañamos en el crecimiento y por último te llevamos a la consolidación de la misma. Ahora estamos en el E-Lab. Aquí contarás con las mejores herramientas para que tus clases se transformen y sean mucho más dinámicas. Este edificio me trae recuerdos. Aquí vi muchas clases. En el D, además de salones, hay un auditorio. Y en el cuarto piso está la Cámara de Gesell, donde se llevan a cabo investigaciones de mercado y se analiza el comportamiento de las personas y de la sociedad. Y también está el Laboratorio de Psicología, clave para los futuros psicólogos y cesistas. Esta es la tienda de la U. Un espacio con todos los productos bajo la marca Icesi. Cuando estés acá, vas a querer tenerlo todo. Ahora estamos en el E, cinco pisos con espacios especializados para llevar a cabo tus clases y otras actividades. En el primer piso encontrarás un auditorio, salas de estudio totalmente equipadas y un salón especializado para tus clases. En el segundo piso encontrarás uno de los lugares favoritos por los estudiantes de derecho, la sala de audiencia. Aquí se simulan casos de defensa, donde cada uno toma un rol importante, como lo es juez, jurado y defensa. En Icesi puedes seguir haciendo lo que más te apasiona con Bienestar Universitario, que tiene diferentes actividades en múltiples áreas. Puedes escoger la que a ti más te guste. Esta es la plazoleta, donde frecuentemente se hacen eventos musicales, de danza y teatro. Es el espacio ideal para que compartas con tus compañeros. En este coliseo y en las canchas podrás compartir con tus compañeros de clase en tu deporte favorito, o incluso podrás hacer amigos nuevos. Estamos en el taller de diseño industrial. Aquí nuestros futuros diseñadores cuentan con todo el espacio y las herramientas necesarias para que llegues de la teoría a la práctica. Este edificio es muy especial porque es nuevo. Aquí están todos los espacios de ingeniería bioquímica e ingeniería industrial. Si decides estudiar ingeniería industrial, aquí podrás simular líneas de producción, actividades logísticas y automatización de procesos. Además, tendrás la oportunidad de interactuar con el brazo robótico y la impresora 3D, entre otras herramientas. Si tu elección fue ingeniería bioquímica, tenemos una nueva planta piloto de la más alta tecnología para que conozcas de primera mano los procesos industriales. También dentro del campus está el CIDEIM, un centro internacional que se especializa en investigaciones y en entrenamientos médicos. Muchos de nuestros estudiantes de medicina y de ciencias naturales hacen sus prácticas aquí. A mi derecha se encuentra el edificio EFE, un lugar especializado para los estudiantes del programa de diseño de medios interactivos. Y sobre todo, algo lo que abunda en ICESI, las zonas verdes. Este es el L, un espacio para la docencia y la investigación. Tiene 5 pisos con salones y laboratorios especializados. En este edificio contamos con laboratorios, un auditorio, la enfermería de la universidad y el centro de investigación de cirugía avanzadas y trasplantes. Lo que ven detrás mío es la Casa SAE, un espacio donde pueden hacer práctica de diferentes instrumentos y además disfrutar de espacios de estudio muy agradables. Llegamos a la zona de auditorios en donde están los de mayor capacidad de la U. Aquí podemos recibir hasta 600 personas. Todos nuestros eventos más importantes realizados por estudiantes se llevan a cabo aquí. Queremos terminar nuestro recorrido en el M, nuestro más reciente edificio. Este tiene diferentes tipos de aulas con la última tecnología. Aquí se realizan prácticas de música y comunicación. Contamos con laboratorios TIC para ingeniería de sistemas y telemática. Así como aulas diseñadas para llevar a cabo las prácticas en licenciaturas. Lo más increíble de este edificio es que sus espacios de música fueron adecuados por la firma Walters Story Design Group, los mismos que diseñaron los espacios de Berklee College of Music de Boston. Por eso, si les apasiona la música, acá tendrán los espacios de la más alta calidad para poder aprender de este arte. Y este es nuestro campus. Aquí vivimos los mejores años de nuestras vidas. Conocimos amigos, practicamos deportes, participamos en diferentes talleres, hicimos y vivimos muchos eventos. Y no solo nos grabamos como profesionales, sino que salimos listos para cambiar el mundo. Queremos que ustedes vivan todas estas experiencias. Los esperamos para que hagan parte de la familia ICDECI. ¡Gracias!